El primer paso para una paella Dos dientes de ajo Esos dos dientes de ajo los tostamos bien Y un pimiento, yo utilizo más o menos un pimiento cada 5 o 6 personas Lo troceamos, la parte recta, muy fino y lo vamos dorando Y la parte, lo que es el culo y la cabeza del pimiento se pica muy bien Y luego lo añadiremos al resto del arroz Vamos con esto ahora, a fuego medio, lo doramos y lo sacamos Ahora, sacamos estos dos dientes de ajo Y con el resto de dientes de una cabeza de ajo machacamos bien A lo cual luego le pondremos el perejil Un poco de aceite Y un poco de sal Para machacarlo bien Ahora, sacamos El pimiento Y reservamos Y ahora vamos Vamos a marcar el secreto Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Y mientras lo marcamos Marcamos también Las setas Por cada comensal Cuatro Cinco Y seis Y una por si que hay alguna ingles Una vez que estén las setas marcadas Las sacamos Y reservamos Al igual Que los Pimientos Terminamos de hacer la carne Y una vez que la carne está marcada Le añadimos Los ajos tiernos Un poquito de perejil Que no le viene nada mal Y ahora El majado De ajo Y perejil Y le he puesto Un poquito de aceite Y un poco de sal Gordo Para poder Picarlo bien Y ahora vamos Subimos el fuego Y añadimos El resto De pimiento rojo Que he cortado Y le damos una vuelta En cuanto esté Siguiente paso Las setas ¿Por qué lo he dejado para al final? Porque el codillo ya está cocinado Esto es como si hiciéramos un arroz de cocido Ahora Es un codillo que he desmenuzado Que hice Al estilo alemán Y lo he desmenuzado Le he quitado la grasa Y lo he dejado Está súper tierno Lo he dejado ahora Para que coja el gusto Y ahora Las setas Antonio ¿No has visto nunca Tantas setas? ¿Verdad? Claro, hombre Es una gota de setas Me está grabando Mi amigo Antonio Del Cervantes Que os va a ayudar A que os llegue Esta receta Lo más fácil posible Bien Siguiente paso Aquí hay Un poco de pimentón De la vera Un poco de colorante Azafrán de pelo Y unas especias Que me ha traído Mi amigo El Doc De Granada Ahí Esto es alegría Para el cuerpo Cuanto más aceite le pongas Más gustoso Va a estar el arroz Pero luego se te puede repetir Y puede sentar mal Hay que buscar el equilibrio Entre el aceite justo Y la cantidad De arroz O de comensales Mirar también Para seis Yo he preparado Estos dos vasos Que no es Ni mucho menos 100 gramos Por persona Yo creo que serán Unos 500 400 y pico gramos Depende De lo como se llama Por la zona Del companaje Que lleve ¿Veis? En cuanto termine De cocinarse Ya sabéis que Las verduras Son casi todo es agua Si te pasas Se te van a quedar Las setas En nada Y si te quedas corto Pues bueno Más nutrientes Pero están un poco crudas Ahora es cuando Vamos a añadirle Siguiente paso Cuando esté cocinado Le añadiremos El tomatecito Vamos con el tomate ¿Qué es el siguiente paso? Hay Varias Varios tipos De usar el tomate En el arroz Algunos amigos míos Y buenos hosteleros Es una cucharada De tomate Por comensal Otros como yo Me gusta darle Casi Casi la lata entera Porque Cuando el tomate es bueno Tiene que notarse Pero ya os digo Eso es cuestión De cada uno No va a salir peor Ni mejor Va a salir distinto Y ahora Si yo lo hiciera Como suelo hacerlo en casa Le añado El arroz Lo remuevo Y después el caldo Pero vamos a hacerlo Como lo hacen En los restaurantes Que es Se corta Ya tenemos esto preparado Para cuando queramos Le añadimos el caldo Lo dejamos Hirviendo Y cuando rompa Hervir Es cuando le añadimos El arroz Vamos a coger El siguiente paso Agua de la cisterna De la lavadora O del desagüe Y si no Pues El grifo Como esta Si tenéis un fumé Si tenéis pescado Un fumé Vale Si es un Un consomé Perfecto Pero pues este Como es de carne Pues en vez de echarle Porquerías de esas Que venden concentrados Lo que tiene que hacer Es tener un buen fondo Y este agua Vamos a dejar Que hierva Por lo menos Un par de minutos Antes De añadirle El arroz Para que tome El gusto Del fondo Ahora Ocho minutos Hirviendo a fuego fuerte Y le bajamos Ahora Le vamos poniendo Las tiras De pimiento rojo Todo lo que Ayude al caldo A coger sabor Nuestras tiras De pimiento rojo Y ahora Las setas Que hemos Hecho a la plancha O fritas Al principio Bueno Vamos a comer Bueno Aquí está Arroz de codillo Y secreto Mira a ver Si te lo vas a comer O no Maribel Y ahora Lógico y natural Todos Todos los arroces Han de reposar Yo soy un arrocista Nato Porque me gusta No hacer nada Reposar 4 o 5 minutos Y Balbuchame Pus neck Taba ¡Gracias Taba Taba S Hit Taba I Pus Pus Sicht Net Gracias por ver el video.